Otra S Conmigo la que se pase en una no habrá dos porque la parto Le pongo a que su mais resi se arrepienta de su parto Por mi sangre guerra a su familia entera le reparto Yo que no soy rusa también te reviento Por mi cual desde el primer cuarto Te quito todo luego te parto No soy el consciente pero te aniquilo en cuarto a cuarto Lo que a mi me cubrió ahora dice que lo tengo jarto Porque le mando la tuya mensual y le hago un asalto Pasen el gelato, el puro no marea Que voy a quemar y hablamos cuando baje la marea Pasen el gelato, el puro no marea Que voy a quemar y hablamos cuando baje la marea Y avisamos si se tira el día Que los tigueres andan en modo capea Con el pantalón tumbado por las rodillas y sin correa Digo, ey, pasen el gelato, el puro no marea Que voy a quemar y hablamos cuando baje la marea Que perdón, que estamos live, wow Esta noche nos robamos todos los tigueres y el show Conta el co, que bajamos con todo La vaina directa desde el callejón Que perdón, que estamos live, wow Esta noche nos robamos todos los tigueres y el show Conta el co, que bajamos con todo La vaina directa desde el callejón Y yo no me fugares, así mismo rompo los instrumentales Y salen hoy, de una vez me llegan los pedales No me gusta frontear, pero es que a mi me sale Yo no soy de problema, pero aquí es que hay que darle Yo si soy versátil, donde quiera me monto Yo estoy comando otra pita, que cualquiera yo las rompo Me dejan su película, que yo se la desmonto Juego con tu carrera como si tú fuera un bronco Quieren saber quién soy y en qué rincón fuma mi clan Bebánse un té de azafrán porque sin ganas quedarán Conocemos la jaraca, la fumo si me la dan Y si me viste traficando, es pa' mi hijo comprar un pan Mi barrio es calentón, aquí no crece un maricón Si usted se pone gallina aquí, le damos su sazón Tiguerones que son backman y policías que son guasón Solo que se vive a diario en mi barrio, calentón Tigueres del 2000 pa' acá se desayunan con un bron Menores no llegan a 15, ya saben mamá volón Te dejan clean por una pastilla y por un peñón Y te dan tu pecozón si vienes privando el lendón Las reinas Que a perdón, que estamos live, wow Esta noche nos robamos todos los tigueres y el show Ponte el co, que bajamos con todo La vaina directa desde el callejón Que a perdón, que estamos live, wow Esta noche nos robamos todos los tigueres y el show Ponte el co, que bajamos con todo La vaina directa desde el callejón Ah, la que te deja en cuarentena La reina lirical La Sibaena Dutchie Crowe, la máquina de cotorra La insuperable, la mama del swagger Disney, ayúdalo J.P. Boy Activo Taylor, el doblebo más psicópata Brass Makeup Y.Y.T. Michael Photofilm J.S. Trigger, el instrumental Disney